La custodia de los tres niños que fueron retirados a su madre, porque esta supuestamente salía con ellos a pedir a las calles en horas de la noche, fue cedida a una tía de los infantes. Desde el miércoles, yo fui y me lo entregaron, y lo llevaron al médico, y después yo lo llevé porque llegaron con una fiebre, una alergia, y bien, llegaron bien. En tanto que la madre de los tres niños, Agrippina Concepción, dice aún no se acostumbra a no tener la guarda y custodia de los infantes. A mí me lo atiende muy bien, pero hay cosas que le discutimos yo y a ella. Hay cosas que quiere hacer lo que ella diga, y una noche fui allá, que lo que ella es muy bien, salí, Ella tiene una nietecita allá, que la hija de ella es de Amayali, que ella está embarazada. La niña estaba gritando porque quería que la ñuñaba, y le dejó muchos ratos gritando, me fui en cojones. Asegura que buscará un trabajo, aunque no posee mucha experiencia laboral. Mientras que Paula Inés Concepción, tía de los niños de uno, dos y cinco años de edad, dice solicitará a los padres ayuda económica para poder sustentar a los niños. La madre de los tres infantes, deberá demostrar estabilidad económica y emocional para poder optar por las custodias. En cámaras, Will Hernández para NTN, Joanny Cordero.